La defensa y el arquero, esa era una posibilidad y sigamos profundo. Esa línea, también, como todas las líneas defensivas, va a tratar de cubrir ese centro y a veces el centro atrás aparece en el espacio. Así que el mérito es de ello, nosotros podemos ver y detectar, pero el mérito es del segundo más que se tomó Luis. Y la decisión para combinar con Javes y el segundo más que se tomó para tratar de encontrar ese centro atrás y después el gran movimiento que hizo Miguel, ese rulo, para poder estudiar de cara a mano. Diego, acá Martín Costa para Radio Continental. ¿Cómo que Martín? Bien. Yo soy consciente que más allá del mérito que le están dando a los jugadores, que en el último tiempo, cuando están arriba, siempre se ha hablado de la postura de Boca y lograron ir a la cancha de River y cambiar esa postura de los últimos partidos. Y hoy cambiar nuestra cosa me parece que es el carácter, la nacionalidad. Y en poco tiempo se guardan dos clásicos y la gente de Boca empieza a valorar eso. A veces no soy muy consciente de... Y a veces creo que hasta puede ser un poco mejor. Porque esto no para, no frena. Y esto que queremos construir entre todos, no te da tiempo para... Para darnos cuenta la magnitud de lo que significa la victoria de hoy. El clásico que el equipo fue muy bien en cancha de River. Y digo que uno lo siente a veces cuando está en la calle, esa sensación de identidad que la gente nos retribuye. Pero creo que es algo más grande que todavía es que a veces uno trata de construir nuestra propia realidad, ¿no? Para no entrar en un montón de cosas que creo que te hacen negantar un deseo. O sea, si la gente se siente identificada con los muchachos de la edad adentro, nosotros estamos adaptados. Nosotros lo que vemos no se identifica porque cada partido de ellos no... No nos da, se adapta, nos viramos, queremos crecer, queremos ir por más. Es ese hambre que tiene que tener un grupo de... No nos da, se adapta, nos da, se adapta, nos da.